Cuando te fuiste de Barranca Berbeja, dejaste sin saberlo una parte tuya. Se quedaron tus pasos, tus sueños, tus anhelos, tus amores y en especial, se quedaron aquí viviendo para siempre, tus recuerdos. Amigos de Barranca Berbeja, cordial y caluroso saludo. Estamos en el sector de la Glorieta del Barrio El Cincuentenario. Sector de la Glorieta del Barrio El Cincuentenario. Para que ustedes permanezcan en contacto con Barranca Berbeja. Siempre, siempre buscando el saludo de los hijos de nuestra tierra. Bueno, de allá al fondo venimos de lo que es el casco central de nuestra Barranca Berbeja. De lo que es la vía que viene del Arte Copas hacia El Cincuentenario. Esta es la bajada a la Glorieta del Barrio El Cincuentenario. Yo siempre hablo así con detalles para los que hace muchos años se fueron. Entonces, mantengan como al día. Y este es el sector acá por donde cogieron aquel taxi al fondo. Para allá al fondo queda la entrada, lo que es al barrio El Cincuentenario. Y aquí hay un parquecito que siempre lo muestro. Porque es un parque ecológico. Un parque totalmente vinculado con la naturaleza. Es una armonía, una paz. Entonces, acá y de esta vía hacia allá es lo que cogemos para lo que es la planada del barrio El Cerro. Bueno, regresamos muy despacio para que no se nos vayan a marear con el movimiento de la cámara. Y volvemos acá lo que es la Glorieta del Barrio El Cincuentenario. La Glorieta del Barrio El Cincuentenario. Y vamos a girar la cámara. Un poco más. Para que vean la otra vía. Esta es la que viene del sector del cerro. O el castillo. Porque mucha gente no le gusta que le digan el cerro, sino el barrio El Castillo. Bueno, esto fue todo. Por favor, compartan. Muchas gracias por el tiempo que le dedican a nuestros videos. Muchas gracias. Bendigan la tierra que pisan. Pero por favor, no se olviden de Barranca Bermeja. Chao, chao. Mucho surrón YouTube. Más cerca a Barranca Bermeja. Pase la voz. ¡Gracias! ¡Gracias!